Continuamos este lunes en la explanada y es el momento de hablar de moda porque aparte del frío que estamos teniendo que seguro que ha hecho que nos compremos prendas abrigaditas es importante para abrigarnos que las prendas sean de calidad porque hay tejidos específicos que nos abrigan más que otros y aprovechando que estamos en rebajas pues podemos hacer una buena compra de prendas que normalmente pues están más alejadas de nuestra capacidad económica y ahora pues sí que podemos acceder a ellas. Vamos a charlar de esto con Jordi Acevedo muy buenas tardes. Hola buenas tardes Mara ¿qué tal? Bueno pues encantados de tenerte aquí además fíjate año nuevo y has cambiado el fondo de tu sección. Sí bueno es que me habéis pillado que estoy haciéndole una asesoría de imagen a una clienta y estoy en un huequecito así que para conectar con vosotros. Bueno pero para que se vea el compromiso que tienes Jordi con Alacantí que incluso estando tú en tu trabajo haces un break que se dice para atendernos ¿eh? Esto no lo hace ni grande marlasca ¿eh? O sea que está muy bien. Muchas gracias y vamos a hablar de algo que creo que nunca hemos tratado porque sí que hemos hablado de estilos, de prendas que se van a llevar pero en esta ocasión vamos a hablar de la materia prima ¿no? De esos tejidos que son de calidad. Sí es así y es que bueno como bien has comentado ahora que estamos en rebajas y podemos aprovechar para comprar prendas y renovar el fondo de armario debemos aprovechar para comprar prendas de buena calidad que nos duren para todo el año y como siempre digo podemos comprar en cualquier establecimiento ya bien sea de una marca más cara más low cost siempre que tengamos en cuenta la calidad de la prenda que estamos comprando y bueno pues esto va desde los vaqueros a las prendas más importantes que son las que vamos a tratar hoy desde los vaqueros a los jerseys y las camisas. Me río porque te estoy escuchando pero que nadie se piense que vas en un tren de cercanías con el traquetreo característico sino que es que fíjate si eres un chico todoterreno que incluso tú mismo estás sujetando la pantalla, claro el pulso, el pulso de neurocirujano no es. Bueno vamos a hablar de estas prendas. A mi mi pulso me sirve para hacer una costura pero para de contar ¿eh? Claro. Bueno oye no se puede estar a todo. Estas prendas importantes y fíjate si es importante que yo a mis treinta y pico años treinta y muy pocos. He sabido que la lana es lo que mejor te protege del frío porque yo no entendía. A pesar de ser lo que más pica es lo que más protege. Yo no entendía por qué me compraba chaquetones, esto le pasa a mucha gente, nos compramos chaquetones que parecen muy gordos y que nos van a proteger de frío y luego seguimos teniendo frío y me dijeron no no es que tiene que ser de lana tienes que mirar la composición que yo nunca había mirado la composición de nada. Y de repente ya tienes una edad que tienes que mirar la composición de las cosas. Si quieres economizar tu dinero sí. Claro. Además bueno es lo que te iba a decir. Lo que podemos hacer es también comprar plumas de plumas. Podemos comprar un chaquetón, un plumífero que sea de plumas de verdad. Entonces abrigará muchísimo más. O sea de plumas digamos de plumas de origen animal. Sí. Porque hay personas con plumas pero eso ya es otra cosa. Pues esto Miguel Noguera sabe mucho. Bueno vamos a hablar de ese primer tejido que a ti te considera un must, un must es que hay que tenerlo sí o sí, un obligado en nuestro armario. Sí. Y es que bueno pues en el mundo de los vaqueros como bien sabemos tenemos vaqueros de todo tipo y de todas las marcas. Tenemos vaqueros desde los 100 o 200 euros hasta vaqueros por 9,99. Pero debemos de tener en cuenta es verdad que da igual el precio porque tú muchas veces lo que pagas es el diseño y la marca. Pero si la composición, el tejido denim suele estar compuesto de algodón. Lo que hacen muchas marcas para abaratar los costes es que el tejido denim usan algodón, poliéster y el astano. El algodón suele estar en el 76%, luego el poliéster y un 1% del astano. Pero los tejidos denim de los buenos suelen componerse de algodón con un a lo mejor un 99% y un 1% del astano. Eso va a hacer que el pantalón dure muchísimo más, que el tejido denim sea de muchísima calidad y bueno. Vale, o sea, un buen pantalón vaquero de Coyote Dax es el que impide que tú hagas sentadillas, por ejemplo, con él. Efectivamente. Porque es una tela gruesa y no es elástica, ¿no? Efectivamente. Mientras más elastano o poliéster lleve, es decir, mientras más elástica sea la prenda, pues menos durabilidad va a tener. Vale. Y luego también hay que lavarlos de una manera muy específica para que las fibras no se dañen y demás. Pero manera específica, porque esto es importante, parece una tontería, pero no. ¿Te refieres a una temperatura concreta? A que lo tienes que bailar tú haciendo algún movimiento de danza casi, no. Esto se refiere a la lavadora y el programa adecuado, ¿no? Efectivamente. Y lo pone todo en la etiqueta. La guía de lavado está en la etiqueta. Cada pantalón tiene sus necesidades. No me puedo atrever ahora a decirte qué temperatura lavar un denim porque es que cada pantalón tiene sus propias necesidades. Vale. Algún día hablaremos de las etiquetas de la ropa porque muchas veces dan información confusa. Incluso yo creo que alguna podría servir como hechizo satánico casi de todo lo que pone y los idiomas mezclados y demás. Pero esto es otro tema. Aquí vemos a unos muchachos y una muchacha con su vaquerito de diferente estilo, además. Sí. Mira, aquí lo que he hecho ha sido recopilar pantalones vaqueros de grandes firmas como son Valenciaga, Off-White o Calvin Klein. Correcto. Y es que... Si queremos evitar el frío, lo ideal es que tu vaquero no esté roto, ¿no? Claro. Por eso todos de aquí están enteros. Es que como no veo bien, yo ya me había imaginado que estaban rotos y bueno, hay una que sí que tiene un estampado así un tanto que se le ha caído un bote de pintura encima, pero bueno, eso ya es cosa de estilo y de gustos. Sí. Y bueno, como tú has comentado, al no tener tanto elastano... Ah, mira qué bonito cómo pasan las fotos. Esto no me lo habían hecho nunca. Esto es cosa del año nuevo, ¿eh? Pero me gusta, me gusta, porque es así como hacer un scroll. Pues como has dicho, al tener tan poco elastano, si pueden ser un poquito más anchos para darnos mucha más libertad de movimiento, genial. No creo que existan pantalones súper skinny, es decir, súper apretados, con tan poquito elastano. Bueno, pero bueno, ya depende de las preferencias y de la calidad que queramos. Ya tiene que ser un corte más recto o mom jeans que se llaman o cosas así. Efectivamente, efectivamente. Por cierto, ¿está superado ya, seguro que sí, y desde hace lustros, el tema de que el pantalón vaquero de mujer no puede llevar botones en la zona de la bragueta? ¿Esto está superado? ¿Se pueden llevar botones? Pues es que depende mucho del diseño, porque yo hay vaqueros de mujer que sí que sigo viendo con botones. Y de hombre, además. Es algo que me parece súper incómodo. De hecho, genera un bulto innecesario en la parte del bajo vientre. Bueno, innecesario. Pero todavía lo sigue diseñando. Bueno, el vaquero es que es una prenda que todo el mundo tiene en su armario. Y claro, pues está muy bien que ya que invertimos en uno, lo hagamos en uno de calidad y que nos vaya a durar, porque ahora lo hemos comentado muchas veces, este fast fashion de, bueno, vale, me cuesta 10 euros, pero lo que me dure me ha durado. Cuando se acabe, compro otro. A ver, hay que comprar también con un poquito de conciencia. Efectivamente, porque a lo mejor un vaquero de buena calidad te puede durar años. Muy bien. Es como un pantalón de pana, incluso. O sea, es que los pantalones de pana son indestructibles. Pues imagínate un denim también de buena calidad. Y el pantalón de pana, ojo, que transpira poco, ¿eh? Requiere de una higiene como pocos. Por cierto, y ya vamos al siguiente, pero un apunte más sobre el vaquero. Si tenemos un vaquero de calidad que nos dura mucho, como la moda es cíclica, pues llega un punto en que a lo mejor nuestra madre se compró un vaquero maravilloso y nosotros nos lo podemos volver a poner, porque ahora se llevan ese tipo de vaqueros, ¿sabes? Como de un poco de Obélix, ¿no? Sí. Sí, así como más subidos, más Julián Muñoz. Bueno, ya sabes. Tienes toda la razón. Siempre hay que, las prendas buenas hay que guardarlas en el armario porque siempre van a volver. Muy bien. El armario se revuelve. Bueno, ahí estábamos viendo las camisas. Ah, vale, las camisas. Y con la camisa pasa algo similar, no es tanto el tejido sino en el entramado. Y es que las buenas camisas, las camisas de calidad, tienen el entramado y la urdimbre y demás, la tienen de un hilo de doble. Es decir, vamos a ver, su hilo se compone de dos hilos a su vez. Por otra parte, la parte de la costura, en lugar de ser doble, es simple. Solo hay una costura en la camisa y esto va a hacer que sea mucho más ligera. Y en la parte de las puntadas, si nos fijamos, si una camisa tiene muchas puntadas en su costura, la va a hacer mucho más resistente. Además, bueno, yo creo que esto es sabido por todos. Una buena camisa tiene que tener en el cuello y en los puños. Tiene que estar entretelado, no con termo fijado. Entonces, esto es muy importante. Ay, Dios, esto ya son términos que me resultan de la NASA casi. Pues mira, el entretelado es cuando un cuello o los puños de una camisa están muy duros. Habrás visto la camisa de tu padre o de alguien, o de tu novio, incluso de tu pareja, que tienen camisas con puños y cuellos muy duros. Pues eso es porque están entretelados. Porque, vale, eso entonces no es bueno. Sí, sí, eso es muy bueno. Ah, vale, porque yo misma tengo camisas así. O sea, un puño duro, un cuello duro. Claro, pero no todas las camisas low cost están hechas con ese entretelado, sino con telas termo fijadas, que se dice que es un cuello mucho más blando y demás. Pero bueno, simplemente atendiendo al tipo de costura, que sea con muchas puntadas, una costura simple, que no sea una costura doble. Y el tejido, que sea un tejido grueso, que sea de calidad, pues puede ser de algodón, de cualquier material viene bien. Vale. El algodón, popelín, etc. Ahí hemos visto la primera imagen, me encanta, porque la chica no se ha abrochado bien y es que me está dando frío de verla. Estos son cosas de la pasarela, que ya sabemos que llevan un ritmo aparte. La camisa, fíjate que es una cosa que parece sencilla, pero es difícil porque hay algunas que no quedan bien, en fin, que tienen mucho detalle, ¿no? Y lo importante es, como bien dices, que sea de algodón o bueno... Sí, bueno, puede ser de algodón, de lana, de cualquier tejido. No lo aconsejo, la verdad. No va a tener mucha durabilidad una camisa de poliéster. Bueno, es que no sé ni si existe, pero yo es que como he oído la palabra poliéster, digo, pues la voy a soltar. No, popelín. Ah, vale. El popelín es un tipo de tejido. Popelín es una palabra, me parece muy tierna. Bueno, vamos a continuar, porque una camisa también es un fondo de armario. Y no sé ahora qué tipo de tejido nos podemos encontrar. Ah, los jerseys, claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los jerseys. Y es que los jerseys, bueno, pues por todos es sabido que los jerseys de lana son los de más alta calidad. Volvemos a lo de siempre, la composición de una prenda va a determinar el tipo de calidad que tiene. En este caso, los jerseys que tienen casmir, mohair o tejido de angora, pues son los de más alta calidad, son de lujo casi. En cambio, los de la lana merino son jerseys muchísimo más asequibles, pero es también de una gran calidad la lana merino. Y bueno, pues luego ya tenemos los jerseys de algodón y poliéster. Sí que es verdad que en este caso los jerseys, el poliéster hace que no se decolore tanto, por eso puede tener una composición a lo mejor de un 10% en el poliéster para que no se decolore a la hora de los lavados y demás. Pero en general los tejidos naturales van a ser los que nos aporten calidad, no nos van a salir tantas bolitas. Además, bueno, hay que tener en cuenta que en el lavado hay que lavarlos en frío, esto sí que me atrevo a decirlo. También hay que seguir las especificaciones de las etiquetas. Pero bueno, en realidad nos va a salir un buen jerseys siempre y cuando sea de lana, mohair o angora o la lana merino incluso. Me encanta. La lana merino es de aquí de España, ¿verdad? Pues ahora mismo no podría. No, porque me sonaba todo como muy glamuroso en plan, bueno, a ver, que España es glamurosa, pero rollo casmir, tal, y de repente lana merino. A mí me suena española, así que yo barro para casa. Bueno, alguna habrá, si no es española, alguna habrá llegado aquí, por lo que sea. El caso, que también hay jerseys que son elásticos, ¿te has dado cuenta de esto? Que llevarán algo de las tano. No, en realidad eso tiene que ver más con el entramado del tejido. Ah, el entramado. Según el punto, si es más grueso, más fino, pues resulta más o menos flexible. Vale, luego hay jerseys, como bien dices, en el entramado, que claro, es un entramado tan espaciado entre sí, no sé si sabe por dónde voy, que casi que tiene agujeros el jersey. Sí, el punto es más grueso. No te protege del frío, porque a veces se nos olvida que nos vestimos, entre otras cosas, para protegernos del frío. Y entonces hay veces que la estética está un poco por encima de todo eso y va uno buenísimo, pero tú vas congelado por dentro, ¿sabes? Ya. Esto yo te traslado. Los fashion victim. Exactamente. Y por cierto, el poliéster, a ver, un truco, y esto lo sabemos todos, sé que a lo mejor tampoco es lo más estiloso del mundo, pero el poliéster es un tipo de tela, de tejido más bien, que a la que tienes un mínimo de sudoración, enseguida se nota. Bueno, el poliéster, discúlpame que te corrija, porque sabes que tú siempre eres mi aceptada. No, yo he cantado de ser corregida. No, no, yo he cantado. El poliéster, en lugar de ser un tejido, es un material. ¡Ay, Dios! Claro, es como la lana o el algodón, son materiales. Vale, es un material. El tejido es lo que, la urdimbre, vaya, puede haber el tejido dénima, el tejido gabardina. Vale, o sea, es la manera en que es tejida, ¿no? Efectivamente. Vale, pues perdónamelo, esto me va a costar superarlo, también te digo, este error no me lo perdono yo. Lo que te iba a decir es que, en cuanto sudas, con el poliéster, enseguida se nota. Sí, es lo que pasa, por ejemplo, con la licra, ¿no? Cuando sudas con una camiseta de licra, bueno, pues es horrible. Un consejo que yo doy para, si alguien no sabe si su jersey es o no de poliéster y es bueno, pues esta es la prueba del algodón. Si enseguida se nota el olor a sudor, es malo. Bueno, esto yo estoy generalizado, estoy aquí inventándome la vida también, pero bueno. Bueno, la lana también es muy calentita y eso, pues si no existe ahí una higiene, puede generar un poco de olor. Bueno, sí, sí, es que el tema de los olores, ¿qué me vas a contar? Bueno, pues hemos hecho un repaso bastante, yo creo que, pormenorizado de estos tejidos, que puede ser una gran inversión en esta temporada de rebajas, así que yo creo que hay que ir con las gafas puestas, leyendo bien las etiquetas, porque la letra es muy pequeña, como seas un poco miope, tú no lees lo que pone ahí. Efectivamente, hay que comprar de manera consciente. Muy bien, consciente y con la atención plena en la etiqueta de la prenda que vas a adquirir. Que no te dé vergüenza, porque se te va un tiempo también, pero bueno, que no te dé vergüenza porque esto lo hace todo el mundo. Jordi, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Creo que ya vas a llegar a tu parada, te esperamos muy pronto aquí en la esplanada y muchas gracias por haber entrado esta tarde con nosotros. A vosotros, Mara, muchas gracias. Y nosotros, pues con estos utilísimos consejos que nos ha dado Jordi a la hora de comprar nuestras prendas, ya nos vamos a despedir. Pero mañana volveremos con más cosas interesantes, curiosas, divertidas también, ¿por qué no?, que ocurren en la comarca de la Alacantí. Así que os dejamos con el servicio de informativos y mañana a las 7 y media recordad que volvemos a vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!